Bienvenidos a esta temporada de Perú Y claro que teníamos que comenzar esta aventura por la hermosa ciudad costera de Lima La capital de Perú Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a mi canal El día de hoy los saludo desde la hermosa ciudad de Lima, Perú Sí, estamos aquí en su plaza principal Y el día de hoy les voy a enseñar cómo llegar a este lugar Qué hacer en este lugar, qué comer, dónde dormir, absolutamente todo Una guía completa por Lima para que no te pierdas este destino Y quédate hasta el final del video porque te voy a dar el costo total de esta aventura ¡Comencemos! Partiremos desde la ciudad de Bogotá en un vuelo que tarda 3 horas aproximadamente En esta oportunidad viajé por la aerolínea Wingo El costo del trayecto ida y vuelta fue de 150 dólares, unos 600 soles Viajando solo con maleta de mano Hemos llegado, nos encontramos en Lima, sí señores, qué emoción Algunas cosas que deben saber cuando vienen a Lima o cuando vienen a Perú Primero, su moneda es el sol, aquí su idioma oficial es el español Un dólar americano equivale a 4 soles ¿Qué documentación me solicitaron para poder ingresar al país? Primero, me solicitaron el carnet de vacunación con el esquema completo dependiendo de tu país Adicional a esto, una declaración juramentada que pide el país de Perú que debes hacerlo antes de tu viaje Aquí les voy a dejar el link para que puedan hacer esta declaración juramentada Recuerden igualmente revisar porque esto va cambiando constantemente En este momento estamos en septiembre del 2022 Así que te recomiendo que mires cuáles son las políticas en la fecha que tú viajas a Perú Una pregunta que normalmente me hace, Brandon, ¿qué debo llevar? ¿Puedo llevar mis pesos colombianos, mis pesos mexicanos? ¿Llevo soles? ¿Llevo dólares? Normalmente en casi todo destino debes llevar dólares ¿Por qué? Porque si traes tu moneda de tu país Va a ser muy difícil encontrar casas de cambio que reciban estas monedas Las casas de cambio que se encuentran en el aeropuerto Son normalmente las que peor tasa de cambio te dan Mi recomendación es que si puedes traer de una vez soles desde tu país Por lo menos para el transporte estaría perfecto Y los dólares los cambias directamente en una casa de cambio Más cercana a tu alojamiento o al centro donde vas a encontrar una mejor tarifa O la segunda opción que es la que yo más hago Traigo unos soles como para salir del aeropuerto Y normalmente retiro de los cajeros automáticos Esto para no estar cargando tanto dinero Hago una, dos o tres transacciones en mi viaje Así puedo controlar más el dinero Y recuerda activar normalmente esta función de retiros en cajeros internacionales en tu banco Bueno y ahora se preguntan ¿Cómo vamos a salir del aeropuerto? La forma más fácil pero no la más económica es tomar el taxi Les recomiendo que tomen los taxis del aeropuerto Y no los jaladores de la parte de afuera ¿Por qué? Porque esta zona donde se encuentra el aeropuerto es la zona del Callao Y normalmente es una zona algo peligrosa En esta oportunidad nos vamos a quedar el Miraflores Que es uno de los puntos donde más se alojan los turistas El precio promedio del taxi sería 50 soles aproximadamente Una manera aún más económica es utilizar las aplicaciones Como Uber, Indriver, Didi Que ahorita he estado revisando y más o menos te empiezan a salir Desde los 35 soles a los 50 soles O la forma aún más económica que es la que voy a tomar yo Ya que viajo solo Es una empresa de transportes que se llama Quick Llama Es una empresa que maneja el traslado del aeropuerto hacia Miraflores Solamente hacia este lugar La tarifa por persona es de 20 soles Aquí les voy a dejar el link para que puedan reservar su transporte Hay unos horarios específicos Tú miras cuál es acorde a tu momento de llegada Y pues ya voy a tomar este que nos va a valer 20 soles Quick Llama como tal no tiene una oficina dentro del aeropuerto Pero se parquea sus vehículos detrás de este hotel Se llama Hotel Costa del Sol Que queda justamente en la salida de vuelos internacionales O sea no hay pierde Allá va a estar parqueado Y cuando te subas al transporte es cuando vas a pagar los 20 soles que cuesta Quiero también decirles que el internet del aeropuerto estuvo buenísimo Me sirvió para reportar con mi familia mi llegada Más adelante vamos a buscar un chip, una sin cara Les voy a decir cuánto vale, más o menos cómo son los costos Donde se puede conseguir para que tengan internet en todo su viaje Normalmente Quick Llama va a estar ubicada aquí en la zona del parqueadero C1 Y aquí está su transporte En los 20 soles que pagas incluye una maleta de mano y una maleta de bodega Así que no hay ningún problema con el equipaje Lima es una ciudad un poco caótica en el tema del transporte La hora que llegue tu vuelo determinará cuánto tiempo te puedes tardar en llegar a tu alojamiento Yo me demoré 50 minutos aproximadamente El transporte nos va a dejar muy cerca al parque Kennedy Que es donde está ubicado nuestro alojamiento Un plus, algo súper bueno Primero nos dieron internet en todo el camino Que se agradece muchísimo cuando uno llega a otro país Segundo, puedes pagar en efectivo, débito o crédito Bueno, está súper bonito Mira, todo está lleno de pinturas De los lugares turísticos Las actividades que se pueden hacer Mira, ese solo es el ingreso Este hotel está súper bonito También tienen Parihuana en Cusco Y pues bienvenidos al Parihuana Hostel Nos encontramos aquí, bienvenidos a Lima Aquí tenemos la recepción Recordar que el check-in es después de las 2 de la tarde En este alojamiento siempre van a tener actividades todos los días Acá van a encontrar la pizarra con las actividades que se hacen a diario Y si de pronto, después de toda la información que les voy a dar de Lima Les hace falta más o quieren conocer más lugares En el hotel van a encontrar este punto de información turística Básicamente privado para ustedes Aquí nuestra amiga les va a ayudar absolutamente En todo lo que necesiten para su viaje Bueno, les voy a mostrar la habitación Yo reservé una habitación compartida Esta es una de las habitaciones grandes Esta es una habitación de 8 camas Cada una va a tener su bloque respectivo La recomendación siempre es traer tu propio candado El precio va a variar entre Si la habitación compartida tiene baño privado O tiene un baño fuera de la habitación También puedes encontrar habitaciones privadas Claramente se van a tener un costo mayor Esta es la zona del restaurante Y también funciona como bar Bueno amigos, no les he dicho el precio de este alojamiento Pueden encontrar habitaciones desde los 10 dólares Que son más o menos 40 soles Pero les tengo una súper buena noticia Aquí hablando con mis amigos de Parihuana Encontramos la manera de darles un descuento A los suscriptores del canal Si ingresas a la página web Que te voy a dejar aquí en la descripción del video Para poder hacer tu reserva Te voy a dar un código promocional Que es Parilover Tú ingresas este cupón, este código Y vas a tener un descuento en tu reserva Así que aprovechalo Te va a salir muchísimo más económica Sí, pero antes no olvides suscribirte a este canal Para que puedas utilizar ese descuento Bueno amigos, nos vamos a acercar a comprar nuestro chip O nuestra SIM card para poder tener internet Este tiene un costo de 5 soles el chip Y el plan más económico es de 20 soles Pero eso te va a dar Facebook, Whatsapp ilimitado Y 5 gigas de internet Entonces con 25 soles es suficiente Para poder tener internet en nuestro viaje a Perú Puedes solicitar la SIM con tu pasaporte Sin ningún problema Ya después de dejar nuestras cosas en el alojamiento Pues nos destinamos a almorzar Les vengo a dar una muy buena recomendación Un lugar excelente Se llama Miramar Que aquí en el distrito de Miraflores El distrito de Miraflores Es uno de los lugares más costosos Y más caros de la ciudad Y venimos a este lugar Recomendado por unas personas Que más adelante les voy a mostrar quiénes son Y qué tienen en particular Tienen estos dos menús Tienen el menú marino O sea, comida de mar por 23 soles Dependiendo del día Van a tener una especialidad Este precio para comida de mar Pues es un golazo Está súper económico O hay platos aún más económicos Que son los platos del día criollo A 19 soles Entonces pues vamos a ingresar a este restaurante Vamos a ver qué tal está la comida Perú siempre se ha identificado Por tener una de las mejores gastronomías del mundo Y hoy vamos a empezar a probar Estas delicias que nos ofrece este país Y esta recomendación de este restaurante No podía ser de nadie más Que las reinas del ahorro Del bajo presupuesto de Perú Sí señores, ustedes deben saber de quién estoy hablando Son misias pero viajeras Hola amigos Este restaurante es un poinsazo En una zona súper turística Y con buenos precios Anótenlo cuando vengan a Lima, Perú En este momento estamos esperando a Fatih Para poder pedir Y mostrarles toda la gastronomía perona Que es una de las mejores del mundo Y ya llegó Fatih Hola, ¿cómo están amigos? Qué lindo verte Felizmente han pasado poquitos meses Para poder verte otra vez La cara La charla El universo es una para que nos pudiéramos ver nuevamente Porque ya se la pasan viajando Ustedes ya lo saben Son muy, muy, muy viajeras Son las misias pero viajeras Y ya estamos pidiendo lo que vamos a comer Pero nos trajeron ya las bebidas Una tradicional y típica Inca cola Esto, mejor dicho Si vienes a Perú y no tomas esto Vete No mentiras Vamos a probar Y claramente la chicha morada Esto es un maíz morado, ¿verdad? Así es Maíz morado Delicioso En cualquier menú En cualquier lugar que vayan a comer Siempre les van a dar su canchita Esto es cortesía Esto es gratis ¿Maíz explotado? Sí, es maíz reventado Eso ponlo, eso ponlo en el video Es maíz, este Maíz serrano Es maíz peruano Eh, tostado y reventado Listo, amigos Ya pedimos Nos pedimos todo un manjar O sea Qué mejor que estar con unas mujeres Expertas en esta comida Para mí casi todo va a ser nuevo Quiero que ellos le den alguna información Sobre este tipo de comida Porque mejor que las personas locales Para explicarnos sus platos Ahora les voy a mostrar Una entrada Que se llama chorichas A la chalaca Y mi amiga les va a explicar De dónde viene la tradición De comer esto Uy, amigos Memorízanse muy bien Este plato Es una entrada típica De la comida marina Para nosotros los peruanos Es muy normal De que antes de pedirte Tu ceviche O tu plato de fondo Pidas unos choritos Para picar No, para picotear Entre amigos Eh, es básicamente Eso no es un chorito Que lo marinan Con un poco de limón Eh, unas cebollitas Cortadas en cuadritos Las cebollitas cortadas Así en este En este corte Le llaman Eh, la versión Chalaca de la cebolla O sea, así se le llama Este corte Y es por eso Que estos choritos Se llaman choritos A la chalaca Porque tienen Esta versión De la cebolla Cortada en cuadraditos Y es buenísima Y es buenísima Y además es súper barato Estos tres choritos Nos costaron seis soles Que es menos de dos dólares Que nos los vamos a probar En el mismo tiempo Bueno Le voy a echarle un poquito de limón Un poquito de limón Y tal, me lo comelo Todo Para adentro De frente, amigo Para adentro Uno, dos, tres No fijas, eh como dicen aquí buenas bueno voy a probar por primera vez el takutaku que mi país sería un calentado y adicionada con mariscos pues algo que no he visto la verdad que un calentado de pocas mariscos o sea como algo pobre lo quieran volver algo finos una mesa algo así como para los 15 años que no se quiera ver regio aunque se endeude por pagar su cumpleaños y la verdad no nos conocemos al dueño de este restaurante no está muy rico si salga calentados con marisco básicamente está muy rico con esta salsita que no sé si es así amarillo o no sé qué tipo de salsa sea le llaman salsa a lo macho entonces no va conmigo muy bien amigos sin presiones pero si no te gusta la comida no podemos ser amigos no lo estoy y por un tema de evaluación vamos a ver sí sí la potente y se respeta la tradición Está bueno Está bueno y el precio también A solo 26 soles amigos Eso es menos de 7 dólares Y estamos al costado del parque Kennedy Estamos en una zona carísima de Lima Súper caro, o sea la verdad también estoy asombrado Porque justamente antes de venir A este viaje, hice una prueba en Bogotá De restaurantes peruanos Y esto, o sea amigos, esto No bajaba de unos 50 a 60 Soles en mi país Y este es un mix O sea de todo lo más delicioso de Perú Y varias cosas importantes Está su tradicional ceviche O sea, si vienes a Perú pues tienes que comer ceviche Que es famosísimo mundialmente Se ha ganado premios, mejor dicho Toca probarlo, entonces por eso lo traigo En esta oportunidad, la primera impresión de Perú Es probar su gastronomía Entonces tenemos ceviche, tenemos un arroz Con mariscos y chicharrón de calamar Entonces Y esta salsita, ¿tartara? Se me torturan Se me torturan Listo, vamos a probar el ceviche Aquí está bajito la cebollita Esto está bañado en su jugo Bañado en limón Vamos a ver Tiene harto limón Corte, 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 corte ¿Qué? Pues tiene harto limón Tienen harto limón Pero realmente me gusta más así Porque si ustedes me siguen Saben que yo no como pescado ¿Qué? Nos vamos Corte, corte, corte La decepción La traición Pero de esta manera La verdad Si me sabe delicioso Viene con su Choclo Con su choclo Que es maíz Y esta papa dulce Que se llama camote No la he probado tampoco A mí me parece como una uyama De mi país No sé Voy a probarlo Es increíble, amigo Te va a encantar Cómelo con pescado O sea Pero tienes que comer todo En un solo bocado, amigo Eso, esto y esto Ok Ay, muy lisa Está briscosa Bueno, aquí mis amigas Me explican Que para disfrutar bien Un ceviche peruano Tienes que mezclar todo El camote El maíz Y el pescado Todo en un solo bocado Muy bien Dulce con ácido Así me gustó mucho más Tenían toda la relación Con el camote Todo mezclado Sabe muchísimo más Delicioso Porque le quita Es así Es de limón un poco No, delicioso Amigo, espera Amo Perú, amo Perú Exacto Y con un cevichón Uno siempre tiene que tomar Una rica inca cola Cualquier otra gaseosa Que tú consumas No es válido No Con ceviche Cancelado Va inca cola Si no No tomes nada mejor Bueno, a ver Ya sabes Impresiones Pero si no te gusta Ya no podemos ser amigos Pi, pi, pi Vamos a ver Un, los dos A su madre Aquí está el zorbo Está con sed Es bien dulce Está así Bastante dulce Pero Bueno, no es un sabor Que pueda comparar Con algo Bueno, sí La cola Nos tenemos una que se llama Cola romana O algo así Pero es roja Es algo parecido Pero pues no Ah, lo hace Coca-Cola Sí, Coca-Cola lo compró Porque Inca-Cola fue Perú es uno de los únicos Países en el mundo Donde Coca-Cola No es la gaseosa número uno Es la Inca-Cola Entonces cuando llegó La compañía de Coca-Cola Tuvieron que comprar Inca-Cola Ahí está Eso es lo que venció La Coca-Cola en el Perú Amigos Esta información Vale millones Inspirado en los colores Y ritmos del Perú O sea Que más peruano Que la Inca-Cola Exacto Las misias Oye, Inca-Cola Deberías auspiciarlo Sí, Inca-Cola Ya me escriben Yo soy fan de Inca-Cola Es un arroz lleno de guiso Lleno de sabor Tiene mucho aderezo Y normalmente te lo dan así Un poco mojadito Y encima va todo tipo De mariscos de estación Muy bueno la verdad O sea No sé ni qué decir Toda la comida aquí Es deliciosa La verdad El nombre O el reconocimiento Que tienen O sea Se lo ganan con creces Está muy rico Y por último El chicharrón de calamar Que va con esta salsita Tartara Vamos bien Esta salsita Aprobado Aprobado Y todo este manjar peruano Tuvo un costo de 38 soles Si eres de buen comer Pues te lo acabas todo Si no Pues para dos personas También estaría excelente Son menos de 10 dólares Es decir Que si vienes con otra persona Te puedes dar el gusto De probar Las cosas más tradicionales De Perú Por solo 5 dólares Entonces está Buenazo Y que mejor acompañado Que con una chicha morada Salud amigos Salud Y después de ese almuerzo Tan delicioso Y aprovechando Que nuestro alojamiento Que aquí en Miraflores No podíamos dejar De visitar este punto Que se llama El Parque Kennedy Y que tiene Peculiar Este lugar Normalmente Aparte de sus jardines Flores muy bonitas Y estar ubicado En una muy buena zona De la ciudad Se encuentra Llena de gatos Y señores Hay gatos alrededor Que puedes ver Acariciar Consentir Básicamente Este es su hogar Entonces si te gustan Los gatos Es un punto Que debes visitar Aparte el jardín Está muy bonito Y tiene muchos locales Donde puedes probar Comida tradicional Y este es el Parque Kennedy La verdad está muy bonito Vale la pena Caminar aquí Esta iglesia Que se encuentra Mi respaldo En el Parque Kennedy Se llama La Virgen Milagrosa Tiene una arquitectura Súper bonita No sé si la alcanzan A detallar Que está muy buena Pero una foto Pero no he encontrado Quien me tome la foto Pueden encontrar arte Mientras caminan Por este lugar Mira la bandera De Perú Que lindo Que va Perú Algo importante De esta zona De Miraflores Es que es un lugar Bastante seguro Como le dije Normalmente Donde se queda La mayoría De turistas Y aquí puedes estar Tranquilo Con tu celular Con tu cámara Eso si Como cualquier ciudad Latinoamericana Tener algunas precauciones Pero en general El sitio es seguro Porque hay algunas partes De la ciudad de Lima Que no vas a poder estar Tan tranquilo Como acá Es la municipalidad De Miraflores En un diseño Súper bonito Por fuera La verdad No pensé Encontrarme Todo En este lugar En este parque Y lo mejor Es que queda Justamente Al lado De nuestro alojamiento Y aquí Nos vamos a ir Caminando A nuestro siguiente punto Y caminando Desde el parque Que leí Aproximamente Unos 10 minutos Ya encontramos El ingreso A este parque Muy conocido Como el parque Del amor El parque Fue inaugurado En honor Al día De los enamorados Un 14 de febrero De 1993 En este lugar Encuentras Muchos mosaicos Inspirados En el parque Huel De Barcelona Donde encontrarás Palabras célebres De autores peruanos Referente al amor El parque Del amor Es uno de los puntos Imperdibles Si vienes a Lima Es el lugar Más visitado Por locales Y turistas Esta es una vista Hermosa Hacia el malecón Y al fondo Podemos ver La escultura Del beso Realizada por el artista Víctor Delfín En ella Dos personas Muestran su amor Con un gran beso Siendo el icono Principal del lugar Lima Es la única capital De Sudamérica Con acceso Al océano pacífico Y contar con esta vista Privilegiada Y compartirla Con tu pareja Amigo O familia No tiene precio Vamos a seguir Caminando Por todo el malecón Porque en el camino Te vas a encontrar Otros lugares Interesantes Y muy turísticos Con esta hermosa vista Y claramente La mayoría de personas Vienen a este lugar Es para ver El atardecer Este es uno De los restaurantes Más top De todo Lima Bueno Caminamos Otros 10 minutos Aproximadamente O menos Con unas vistas Muy bonitas La verdad Uno quisiera quedarse De pie Solamente contemplando El mar Son unas vistas Súper bonitas Pero venimos Al siguiente punto Que es el arco mar Que es esto Esto es un centro comercial Que está En un barranco Básicamente Pues ya se los voy a mostrar Y aquí estamos En el centro comercial La Comar En varios lugares De Perú Todavía piden El tapabocas Espero que me estén Escuchando bien Pero miren Tan bonito Este centro comercial A mitad del barranco Y luego tienes Esta vista En este lugar Vas a encontrar Almacenes Súper top Muy costosos Es una zona Demasiado costosa De la ciudad Pero caminar Por este lugar Es totalmente gratis Amigos Otro super plus Es que aquí Hay un local De Perú Rail Que son los que Manejan el tren Hacia Machu Picchu Si no han hecho Su compra Y van a visitar Este lugar Aquí en La Comar Pueden comprarlo Directamente Te recuerden Que es mejor Hacerlo por anticipación Porque los horarios Son muy rapados Los mejores horarios Así que no tienes Escusa Ven al centro comercial Y los puedes comprar Ese es un super tip Se que se están preguntando Sombrero viajero ¿Cuánto valió Esta aventura? Sin embargo Viajeros No hemos terminado De recorrer Esta hermosa ciudad Aún nos queda Mucho por conocer Así que si quieres Saber el costo De este viaje Debes estar atento A mi siguiente video En donde te mostraré Que hacer Y que visitar En la capital Del Perú Lo que tiene para darnos Y por supuesto Conocerlo De la manera más económica Hasta la próxima viajeros Y chao chao